¡Mira mis nuevos coches! Ah, tú no puedes ver. Chorizo. ¡Qué pedazo de coche, tío! Me ha costado pasta, pero es que merece la pena. ¿Qué has ahorrado? ¿Otros 500.000? ¿Cuántos eran? 500.000, sí. No, ahorrar no de lo que tenía, al final. He pintado mi Ferrari, tío, de rojo. Me encanta el color que le ha dado, tío. Yo no sé. Yo ya ni me acuerdo lo que tengo para ti, tío. Tú le ves a X7 Online, tío. Se me ha quedado esto petado. Pues yo voy a cambiar el color de este coche, de uno que tengo por aquí. No me gusta el verde, no sé por qué. ¡Y me cago en todo! ¡Me están disparando! ¡Me dispara, me dispara, me dispara! ¿Qué te has matado? Vale, vale. Joker 2000 Joker. Qué gracioso y qué payaso, macho. Te pega el nombre muchísimo. ¿Será cerdo el tío? En fin. Vamos. Yo tampoco. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Espérate, tío, porque tengo el pesado este detrás mía. Vale, a ver, Sergio, para, 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 para. No, no, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Ven, súbete al bolso. Es un vehículo que no me gusta. Vale, ahora. Que no, que es broma. No te valía, chaval. Te ponía una opa. Me cuento. Qué broma, Sergio. Aquí tenías polis. Sí, unos cuantos. Vale, espera. Hay que ir al aeropuerto. Yo qué sé, han dicho algo de un avión. Espérate, te lo indico en mi mapa. Por cierto, que yo subí en este canal, no sé si lo has visto, un vídeo en el cual tú me choriceabas la vida de una manera... Bueno, tú no, pero tu suscriptor... Me choriceabas la vida de una manera bastante curiosa. Y que no sepas que me voy a vengar tarde o temprano. A lo mejor no soy, pero tarde... Mira, mira, no, 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 no. Tienes que ir al signo de interrogación ese. Ah, sí, 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 sí. Lo veo, lo veo. Lo veo. Hostia, nos están disparando. Espérate, quiero quitar... Ah, ah. Baja, baja, baja. No, me tiras, no. No, no. Sergio, ¿me ayudas a matar al tío este? ¿Dónde estás? Está arriba. Es que no tengo ángulo. Si me asoma, me voy a agarrar. ¡Socía! Estaba mirando al personaje y le he atropellado a un policía. ¡Socía! Sergio, socorro. Ven, tranqui, tranqui. A lo voy a este. Sí, pero ¿qué hago? ¿Salto? Me voy a... Salta, salta, salta. ¡Rápido, rápido! Me voy a romper las piernas. ¡No! ¡Oh, no, no, no! ¡Sube, rápido, rápido, rápido! No, vamos. Ni uno de salud, chaval. Pero no me muevas el coche, que no entro. Gachi, tú tienes un problema de llantas, ¿eh? ¿Tenemos un serio problema de rueda? Sí, ya. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Joker! ¡Hay un flash! ¡Joker, Joker! ¡Se ha infiltrado! ¡Quién va de camuflao, tío! ¡Va camuflao, eh! ¡No te hecha de policía! ¡Corre, que mira por nosotros! ¡No te rías! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mi cago en todo! ¡Corre! ¡No te hecha de policía! ¡Hotia, es que eres súper turbio controlado este panroa así! Es que yo exijo lo más de ti. Tranqui, tranqui. ¡Cáltate, porque ahí está el tío, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde estás? ¿Estás hecho de cerdos, tío? ¡Guau, chaval, estoy derrapando! ¡Madre mía, Sergio, necesitamos un cambio de vehículo! Sí, además voy a ir a mi garaje, porque tengo el nuevo, que quiero... Si quieres volver a destrozar, otro coche más. ¿Hay cuántos coches podemos destrozar en un episodio? Así que venga. Tío, no me digas que no podemos subir esta pequeña cuesta. ¿De cuánto? ¿10 grados? La jodió la cosa así. A ver, a ver. ¡Ah, el salto incluido, no me lo creo! Oye, yo que lo hemos dejado atrás, tío. O sea, si a lo tonto... Sí, sí, sí. A lo tonto, vamos. Somos la leche. Ya. Se lo metieron en la zona rica... ¿Esto es la zona rica de los cantos? Ahí viene otro, compañero nuestro. Esto está en el modo historia, tío. Esto es donde la roza la película. Vale, Mr. DragonFast se fue. Vale, ¡ostras! Pobre Tommy Capon, tío. Ha cogido... ¿Le matamos? No, no, no. Suscriptor mío. Es buena gente. Es suscriptor. A mí me suena, tío, este niño. Sí, sí, sí. Es buena gente, es buena gente. ¿Es buena gente? Sí, pues le acabas de hundir el coche. Vamos, boca abajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, el mala persona que eres tú. No, no, yo no soy mala persona, tío. Vale. ¿Quién está jugando con nosotros? Tenemos otro suscriptor por ahí, eh. A ver. Tenemos a... Oh, aniquilador creo que es mío. O incluso el yo que a lo mejor es suscriptor. No sé, chicos, pero si sois suscriptores... Deciros que no lo podemos... ¡Te cago en la puta! O sea, ¿qué? ¡Me cago en la leche! ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Hay bus? ¡Dastan! Ah, no, Dastan, Dastan. Vale, vale. Es que me dijo un tío que había uno de la crew que tocaba las pelotas ahí matando a todo Cristo. Igual era ese. Y... Y le iba a echar. Ay, mía, Sergio. Estoy... Tengo una vista panorámica del coche ahora mismo. Claro, o sea... Esto... Esto en un mercado automovilístico... Esto se puede vender. No te rías, ¿no? ¿En serio? Esto dentro no me coche, tío. No, no, pero tiene su... Tiene su punto, ¿eh? No, sí, sí. Aerodinámica tiene un saco. Es en plan... ¿No tiene nada de capó? Están en el volante directamente. Vale. ¿Dónde está mi casa? Tío, ¿a dónde me llevas, tío? Mi casa está por aquí, ¿eh? ¿Tu casa está en el quinto pino? Ocho horas para llegar a tu casa, tío. Calla, calla, tío. Me he metido por un camino que no era. Joder. Chaval. ¡Tío, allí, tío! No, pero... Está en modo pasivo. Si le das a modo pasivo, pagas 100 dólares, pero no te pueden matar. ¿Ah, sí? Sí. O si... Si te atropellan, creo que sí. Me llama Lester. No, cuélgale, tío. Es un beso. Es que es el Lester, tío. Lester en el modo campaña, tío, era el que... Era el que te daba... Digamos que... Sergio, ¿qué haces, por favor? Me he dado dos vueltas, tío. ¿Podemos cambiar de vehículo? No, ya está, ya. Ya tengo mi casa enfilada. A mí me encantan tus rampas. Hostia, es que... Es que tengo que llegar con el coche... El garaje es bastante peculiar. Madre mía, chaval. Y nos hemos quedado aquí atascados. No, no, no. Está todo preparado. Si lo que querías es dejar atrás a Tomy Capo, lo habríamos conseguido, fijo. No, hombre. Dios, pobrecillo, macho. Lo has ido al desierto, lo has dejado ahí moribundo. ¿Te acuerdas de esto de la campaña? Sí, esto es del italiano ese, ¿no? Sí, cuando le rompo la taza. Es que te lo hagas conocer. Hostia, tío. Me cago en la taza. Es que tengo las cuatro llantas reventadas. No, claro. Está a disposición. No vas a tocar. ¿Me dejas pilotar algo, leches? No tengo coches. Ostras, se abre de forma guapa, ¿eh? Pero déjame pilotarlo, pedazo de cerdo. Vamos a entrar a una misión y te dejo pilotarlo ahí. A una misión. ¿A una misión? Sí. Para sacar pasta. Yo solo tengo una misión, Sergio. Ay, bueno. Me pego a barro. Ostras, espero que... No, te... ¿Eh? ¿Tu misión qué? No, nada, nada. No seas cabrón, tío. O sea... Tomy Capo murió. ¿Sí? ¿A ti te parece bonito lo que has hecho? No, 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 no. Pilote yo, pilote yo, pilote yo. Ah, pero entramos a la misión. Sergio, no te lo repito dos veces. Ahora, venga. Pilote yo. Pilote. A ver. Vamos a llamar a Martin. A Martin. ¿Qué pasa? Que estoy buscando a mi hijo. Cabeza, es que ni quinta, tío. O sea, es que... Estoy tan cerca de la venganza, tío. Pero a ver, tiene lógica. Porque te voy a dar una misión y con una misión... Ah, mira esta. Ya está ya a mí, ya tengo misión. Únete ya a mí, eh. Háchate. De rodillas. Oh, misión. Mezclaos con la coca. ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay un señor disfraza como Willy Wonka? Ostras, es bonito coche el que ha comprado este. ¿Eh? ¿San cerdos? Me atropellan. ¿Qué hay que hacer? Oye, ¿a dónde vais, tío? Eh, yo al coche. Me cago en... Me... No, no. Oye, oye. ¿Y yo qué? Si quieres... ¿Quieres venirte conmigo? Quiero un coche. Vente. Tío, ¿por qué se hace el lastre? Vale. Ahí estás. Vamos. Dale chicha. Vamos allá. No tenemos que ser lastres, eh. O sea... Vale. Bueno, empezamos bien. ¿Y qué está a decirte, macho? Calentado para conducir. Vale, perfecto. Eh, Sergio. Sí, ¿estás? Ostras, este coche es... Vamos, tiene protección absoluta de... Guau. De caídas y... ¿Estrellarse o qué? Eh, no. ¿Por? Porque no te has echado ni un rasgoño y te has estrellado, ¿ya? El coche de Batman, tío. ¿El Batman? No, no, no. ¿Este cómo se llama, tío? Inferno. Este es el coche del futuro. De regreso del futuro, ¿no? No, 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 no. No, no, vale. No me pegue, sí, por tío. No, este es el coche fantástico, eso. No, tampoco. Me cago en ese. No es tunga ni nada esta vez. ¿Qué hay que hacer? Hay que matarles y destruir los dos camiones de cemento. ¿Matar a quién? ¿Qué haces? ¿Hay gente dentro? Joder, si hay gente. Ahora verás. ¡Ostras! Chaval, aquí he ligado un momento, Sergio. Infiltración máxima. Uf, ni me ha pillado, ¿eh? ¡Eh, que no me han pillado, tío! ¿Me te han pillado? No. Chaval, aquí he ligado y tú riéndote. ¡Ostras! ¡Oh, chaval! ¿Te te ha gustado esa, eh? ¿A qué te ha gustado, eh? ¡No sé, pero no me ha pillado nadie, tío! ¡No me ha pillado nadie, tío! Yo estoy matando. Dios, hay un huevo de gente, ¿no? Sí. ¡Madre mía! A ver. ¡Sergios! ¡Eh! ¡Me cago! ¡Búscalos! ¡Tenemos que buscar, tío! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que ir a por los camiones! ¡Súbete, súbete, súbete! Vale, perfecto. Voy para allá. ¡Ostras! Me dirijo a un punto en el que hay un helicóptero. ¡Madre mía! ¡Semáforo en verde! ¡Está en modo espectador, Dastán! Dastán ha muerto bien, para deciros, por lo visto. ¡Dastán, no! ¡Noooo! ¡Tío, qué banda sonora es esa! Vale, uno menos. ¡Sergio, tú me escuchas cuando yo te hablo! ¡Es que estoy como dentro, tío! ¡Madre mía! ¡Me siento como... ¡Estamos en una parte y me siento en plan! ¡Es que yo... ¡Juando solo! ¡No, no, 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 tío! Es que estoy aquí motivado con... Me estoy haciendo en mi película, tío. A ver, voy a por ti, ¿eh? Yo sí que te voy a contar una película ahora. ¿Dónde estás? Yo que camino a un punto rojo muy gordo, en el cual hay un helicóptero... Eh, no mueras, ¿eh? No hay más vidas. ¿No mueras? No mueras porque no hay más vidas, ¿eh? ¿Pero te han muerto? No, no, no. Te ha muerto uno de nuestro equipo. ¡Oh, Sergio! ¡Sergio me dispara el helicóptero! ¡Lo conseguí! ¡Entre las balas! ¡El helicóptero lo conseguiré! ¡No! 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 ¡Que no te mate! ¡No, Sergio! ¡Ha sido... ¡No! ¡No! ¡Está abonado! ¿A cuánto estamos? Un kilómetro y pico. ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Hostias! ¡No! ¡Potencia siento! ¡No! ¿Sabes? ¿Eh? Soy a un huevo todavía. Creo que estás al lado. Sergio, están todas las cámaras centradas en ti. Solo digo eso. No quiero ni meterte presión ni nada extraño. ¡Somos los putillos, chaval! O sea, los putos. ¡Tío! ¡Hostias! ¡Hostias! Mira, está ahí, está ahí, está ahí. ¡Baja! ¡Baja, donde? Chaval, tengo... Vamos, todas las cámaras centradas en ti. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡SOSIDO! Sí, sí, he visto el misil caer ¡Me cago en, qué hijo de puta! ¿Tú quién está guiando misiles? El elicoteterio, creo. ¡Ah, no, no! No sé O sea, o sea... ¡Pétalo, Sergio! ¡Pétalo ya! ¡Te disparan! Toma, chaval ¡Hemos dado una misión! ¡Buah! Último superviviente yo, además, chaval ¡Buah! ¡Buah! Buah, increíble